La 63ª Legislatura Local aprobó el Paquete Fiscal 2017. Este 26 de diciembre la Comisión Estatal Electoral del PAN definirá cuándo y cómo se realizará la segunda vuelta de votaciones para elegir al presidente estatal de este partido. La sección 35 del Sindicato de Salud no realizará un nuevo paro de labores en Oaxaca porque el gobierno del estado atendió sus demandas. Una deuda de 24 millones de pesos dejó la administración anterior en la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, afirmó su titular, Amando Bojarque Reyes. Representantes de mujeres trabajadoras de 240 estancias infantiles de Oaxaca bloquearon la carretera federal 190 a la altura del Iepo para exigir el pago de 12 millones de pesos que les adeuda la Cedesol.